Emplayado y con un mensaje de la delincuencia organizada, fue hallado el cadáver de un hombre en San Mateo Parra, comunidad perteneciente al municipio de Tepeaca. La localización se reportó la mañana de este domingo en el cruce de las calles 16 de Septiembre y 3 Norte. Uniformados acordonaron la zona para que el personal ministerial de la comandancia de Tepeaca realizara las diligencias de levantamiento de cadáver. El oxizo de quien se desconoce su identidad estaba envuelto con un plástico para emplayar con el que le dejaron una cartulina verde fluorescente. En el papel dejaron plasmado un mensaje haciendo referencia a huachigaceros, delito que sigue persistiendo en dicha demarcación. El cadáver fue enviado al anfiteatro de Tepeaca, donde se llevará a cabo la necropsia de rigor y donde se prevé pueda ser identificado.